Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes que es lo que veo, ¿me entiendes ya tú? Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva nada. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, Wey PR Reactions, Wey PR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. Y en este segmento, señores, vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que al nuevo tema de Acapela. Uno de mis raperos favoritos, venezolano el tipo. Venezolano, oíste, Venezuela para el mundo, Acapela. Va a estrenar su nuevo tema que se titula La Sabia Escuela. Y nada más con el título, ya tú sabes que esto va a ser una clasecita de rap. ¿Entiendes? Esto va a ser una clasecita de rap. ¿Y tú sabes por qué te digo que va a ser una clasecita de rap? Porque, señores, viene combinado de nada más y nada menos que Lil Supa y de nada más y nada menos que Cancelbero. ¿Ok? Que en paz descanse Cancelbero. Guau, que mantengan vivo a ese macho cuando se trata de rap es algo súper natural. ¿Me entiendes? Es algo que hay que aplaudirle a todos estos raperos. ¿Verdad? Que mantengan a ese macho vivo. ¿Verdad? Porque lo que se le hizo fue una injusticia y pues cada cual va a pagar por sus pecados. Así que vamos por encima, señores, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a La Sabia Escuela de Acapela, Lil Supa y Cancelbero. Pues esto va a ser una bomba. Yo sé que esto es una bomba ya de lleno. Así que vamos a reaccionar. Pero rapidito recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, APR Reaction. Activen esa campanita para futuros contenidos. Usted sabe que eso es así de sencillo. Así que vamos a darle. Vamos a darle que esto va a ser una clasecita de rap, como a mí me gusta. ¡Gracias! 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 Ah, y le están metiendo en inglesito ahí, de inglesito por debajo, para que ustedes vayan cogiendo el tranque. Pero ya tú sabes que la pista que está sonando esto es rap. Esto es rap con conciencia. Esto es rap. Bueno, clase de rap. Por eso es que el tema se titula La Sabia Escuela. Ustedes van a saber lo que es rap y es de verdad. Ese es uno de los míos. NK Profeta y Acapela. Son de los míos personales. Incomprendido el verso que suelto por mi boca ¿Me entiendes? Cuando Cancelbero canta Es una letra bien fuerte, superficial ¿Me entiendes? Con conciencia Y siempre dando, dándolo todo ¿Me entiendes? Más y más y más ¡Wow! Qué clase de rapero Son voces que se pierden Voces que se pierden con un gran talento Que pudieron haber cambiado el mundo En muchas facetas Y él lo estaba haciendo a través de la música No me hable en calle Porque para ser sensato Yo andé descalzo también Por falta de riar pa' unos zapatos a mí No venga a presumirme de sus balaceras Pues muchos como tú los he visto forrar madera No venga a hablarme a mí de sus balaceras Porque muchos como tú los he visto forrar madera Ay, papá Ay, papá De tener cara a tu carrera La escupiera Somos la prueba De que si hay poetas en Venezuela No te equivoques Que no te está hablando cualquiera Yo me equivoqué No soy de la vieja Soy de la sabia escuela Yo soy de la sabia escuela del rap ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Basta de que ganses Que fuman palmas Se inspiran cuando les hablas Y aún así no suben sus palmas Será porque su alma Viste en una falda O le da rabia Admitir que un blanquito Nació pa' esta vaina Ya, diablo, cabrón Ya, cabrón Eso es lo que les molesta A muchos de ellos Eso fue lo que les molestó A muchos de ellos Que un blanquito Como él dice Tuviera la lírica La letra La sabiduría Y el estilo El flow El carisma Pa' rapear Tan cabrón Como si fuera un negrito Como nosotros ¿Entiendes? Eso le molestó A mucha gente Y que tiene mucho talento ¿Entiendes? Mucho, mucho, mucho talento A mí no me inspiró El que se creyó violento Para mí underground Es el que aprendió Del barrio y foneto Que soy el mejor Del contexto Que no es cierto Aunque si digo No tener talento Júzqueme que miento Yo sé que pa' luego es tarde Por eso he venido a contarles Lo que a algunos se agrada Y a otros se hace sentir culpable Los reales Se identificarán Cuando les hablen Pues la voz de su paz No es más que el respeto En el aire Lil Supa Contrarrestando ya Terminó Cancerbero Entra Lil Supa Obviamente va a terminar La capela Así que Como les digo Esto es una escuela ¿Me entiendes? Esto es una escuela de rap La sabia escuela del rap Señores Si ustedes quieren escuchar rap Estos son los tipos ¿Entiendes? Estos son los tipos Es que todos respiramos Pero pocos damos Ya que la mayoría En estos días Solo vive en vano No se da cuenta Que amigos y hermanos Son los únicos Capaces de tender las manos Cuando estén errados Corríjame Si es que estoy equivocado Si sueno comprometido Es porque vivo enamorado Si sueno comprometido Es que vivo enamorado ¿Entiendes? Cacha la vuelta No soy arrogante Es que yo soy un humilde Que habla claro Y como yo siempre digo La verdad siempre cae mal Porque no todo el mundo Está ready para escucharla Por eso es que yo digo Que la verdad es arrogante Porque a todo el mundo A la gente les molesta Que tú les hables claro Cuando si supieran Que diciendo la verdad Es que tú sabes Que la persona es Pura de corazón Y no es que sea arrogante Soy un humilde Que habla claro Si eres pura Baja Tu camino eres por ti Si quieres batalla Ven, we got no fear What you talking about If you got no don't shout You don't really know We are you supposed to Ese corito en inglés Como que con esa mezcla De los chanteos en español En el rap Es una vuelta que Siempre hay que mantenerla ¿No entiendes? Porque le da al tema Otra jocosidad Y lleva el tema al otro nivel ¿No entiendes? Porque el rap es inglés Y el rap es español también ¿No entiendes? Las dos vueltas se mezclan Y crear bombas musicales Como esta Y con estos tipos ¿Entiendes? Que esta gente son La meca de la meca del rap ¿Entiendes? Vamos a darle Ustedes saben de eso Yo represento a la nueva era Y no a la marca de gorra ¿Tú qué echaste esa vuelta? ¿Tú qué echaste esa vuelta? Ese es a capela ¿Viste? Para que respeten El rapero clásico Como muñecos de Hasbro ¿Sabes cuáles son los muñecos de Hasbro Transforme el G.I. Joe ¿Entiendes? Yo sé que a ustedes les cuesta A ustedes les cuesta un poquito Pero para eso estamos nosotros aquí Para educarlos ¿Entiendes? Esto es rap con conciencia Rap con vida ¿Entiendes? Letras con conciencia Letras que inspiran Para eso Esa gente están aquí Profetas, poetas, filósofas Pastros Que llegan a la meta Igual con un discurso falso Yo vivo esta cultura Estoy enfermo Y no me canso Y trato de que mi escritura Sea sincera Cuando lanzo al Canso a distinguir A los que pueden escribir Una canción Y recibir amor De quien lo ha de seguir Y de que vale la pena Vamos a escuchar eso de nuevo Y de que vale la pena Si no es la fama Lo último no lo logro entender muy bien Pero me corre la vuelta Me corre la vuelta bien cabrón Mil las razones que tengo Para seguir arremitiendo Con un sistema sucio Que te está mintiendo El sistema sucio Que te está mintiendo Sí, sí Sabemos de los que hablamos Los de cuello blanco Que nos tiene desde niños Compitiendo en contra De amigos falsos Que se juntan con uno Por el Nintendo Ok 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 Esta es la barra Esta es la barra Que te tienen compitiendo Con amigos falsos Que se juntan con uno Por el Nintendo ¿Me entiendes? Estos son líricas Estos son letras Que Es mucho para ti Y yo sé que es mucho Para muchos de ustedes ¿Me entiendes? Pero cuando tú escuchas Este tipo de rap Ahí es que tú sabes Lo que es música de verdad ¿Me entiendes? Ok Yo quiero que ustedes me dejen En los comentarios ¿Qué les pareció Este gran junte De la escuela Sabia del rap Entre Acapela Cancerbero Y Lil Zupa Señora Esto es una bomba Musical Esto es un clásico Esto va a ser leyenda Esto va a ser tendencia Esto es rap Y yo soy de Puerto Rico Y de Puerto Rico Tenemos muchos raperos Super buenos Pero señores Esta gente De Venezuela Lo que es NK Profeta Acapela Cancerbero Lil Zupa Señores Tienen la verdadera meca La verdadera meca Del rap Y es un rap Que Si a ti te gusta el rap Es un rap Que tú quieres seguir escuchando Por el resto de los días No importa como lo hagan Y ahora con la vuelta de ¿Cómo se llama? La inteligencia artificial Esto no debe morir nunca ¿Me entiendes? Estos artistas Siempre tienen que mantenerse vivos Porque Es el rap con conciencia Es el rap Puro ¿Me entiendes? La música que Que tú debes de escuchar Para estar limpio En el mundo ¿Me entiendes? En el mañana Me gusta mucho esta vuelta La verdad duele, ¿no? La verdad duele La verdad duele De estos artistas Que Utilizan la música Y el rap Para desenmascarar A toda esta gente Que trata De tener un monopolio En el sistema ¿Entiendes? Quieren ser parte del sistema Pero el monopolio Y querer suprimir A lo que es la sociedad Y no podemos dejar Que eso suceda A mí me encanta eso Que duro Que duro Yo no tengo nada malo Que decir De verdad No tengo nada malo Que decir de este tema Al contrario Es un clásico Que hay que tener documentado La sabia escuela La del rap Y en verdad Y en verdad Acapella Y NK Profeta Lil Supa Cuenten conmigo Para seguir dando la exposición A este tipo de temas Porque es lo que el mundo necesita La verdad que es súper durísimo 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 Así que no tengo nada malo Que decir Obviamente el video se ve Con imágenes Como que se grabaron ¿Verdad? Hace tiempito Pero como quiera Sigue siendo un clásico Porque esto es un clásico Esto es la sabia escuela del rap Y va a acordar Con lo que es el tema Me gusta Así que señores El tema Y el video Los dos están cabrones Así que señores Si les gusta este tema Les gusta este video Les gustó esta reacción Dale like Comenta y compártela Que ustedes saben Que yo siempre lo estoy leyendo Como de costumbre De nombre WPR Esta fue mi reacción A la sabia escuela Del rap Los verdaderos Cancerbero Lil Zupa Y acapella Un clásico Un clásico Le doy gracias a Dios Por poderme Dejar escuchar esto La verdad que sí Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévatela